Vamos a otra información, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, esta jornada se ha referido a la situación del magistrado Ceballos. Se le ha mencionado que la norma faculta a la Asamblea Legislativa iniciar un juicio de responsabilidades por la violación de normas del Tribunal Constitucional. Al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, que la Constitución habla de gobierno, de frenos y contrapesos. Es decir, cada órgano, en este caso el Tribunal Constitucional, tiene una independencia en el ejercicio de sus funciones. Eso no significa que tenga una independencia absoluta, sino hay una interdependencia, de tal manera que un órgano controla y fiscaliza otro órgano. Eso se llama en la teoría de Montesquieu gobierno de frenos y contrapesos. Si bien nosotros no podemos exigir la denuncia, pero cuidado, si advertimos que hay violación a la norma, nosotros podemos instaurar juicios de responsabilidad.